El puente mecano que será instalado sobre el río Rahue, en la zona de Cancura, se está construyendo en forma exitosa, según lo aseguró el gobernador Daniel Ilayú, al ser consultado sobre los tiempos en que el viaducto estará habilitado para reemplazar al puente que sucumbió la madrugada del pasado 23 de junio. La autoridad señaló que este puente mecano se instalará entre la pasarela peatonal y el antiguo puente, ya que, según los expertos, es el mejor lugar que reúne las condiciones para hacerlo más expedito. Está avanzando el puente mecano, por lo antecedente que yo tengo, ya se está construyendo. El problema es que el puente mecano es un puente mecano chico, de los que habitualmente uno tiene el concepto de un mecano militar. Este es un mecano en lo cual va de doble vía, va a haber pasarela donde van a haber peatones. Esto va a estar ubicado entre la pasarela de Cancura y el antiguo puente que se cayó. Y, evidentemente, también hay una parte legal que está liberando, tiene que dilucidar la parte legal, que yo creo que esto va a ser luego. En todo caso, el Ceremi, el que está llevando esto, él dijo que esto no tiene, puede pasar más de dos meses. Este puente, según el gobernador, deberá tener una vida útil superior a los cuatro años, tiempo estimado en la reconstrucción del viaducto original. Bueno, usted sabe que estas cosas de construcción no es, tenemos que construir porque este puente mecano no es un puente que tiene que, simple, vuelvo a decir, hay que construir una cepa en la parte central que afirme este puente. Así que hay una cosa técnica también que tenemos que estar bien seguros que este puente tiene que durar por lo menos tres o cuatro años, porque el puente definitivo que probablemente va a estar ubicado al lado del puente que se cayó, también va a significar ese tiempo. Así que yo creo que tenemos que hacer las cosas bien. Si bien existe un puente, entre comillas, provisorio, tiene que ser un puente tan seguro que no vamos a alimentar más pérdidas de vida humana. Si las declaraciones del gobernador son acertadas, el puente mecano debería estar a mediados de octubre del presente año, terminado, y retomar la conectividad en la ruta U55 que une las comunas de Osorno y Puerto Octay.